La sarna o escabiosis. La sarna humana es una infestación parasitaria causada por el ácaro sarcocte escabiei, variedad hominis. Por lo tanto, diremos que es propio del ser humano. Es decir, que ni nuestras mascotas ni algún otro animal puede transmitir la sarna humana. No la transmiten. La sarna se encuentra en todo el mundo, con más de 200 millones de personas que padecen sarna y puede afectar a cualquier persona. El factor de riesgo más importante es el hacinamiento. Por ejemplo, como lo encontramos en las cárceles, en asilos de ancianos o guarderías. Ahora pasemos a la transmisión. ¿Cómo se transmite la sarna? El 95% de los casos ocurre por un contacto directo y prolongado de piel con piel. De piel con piel con una persona que tiene sarna. Y el otro 5% es con una forma indirecta. Se transmite de forma indirecta de la ropa con la piel. Por ejemplo, al compartir ropa de la cama o sábanas o una toalla que usa una persona infestada. Este contagio es muy poco común en la sarna clásica. Sin embargo, esta transmisión es importante en la sarna costosa, ya que aquí, en la sarna costosa, encontraremos de miles a millones de ácaros, que ya lo explicaremos más adelante. Y hablando de cantidad de ácaros, una persona infestada suele tener pocos ácaros en la sarna clásica. Suele tener de unos 10 a 15 ácaros por persona. Luego que una persona está infestada, ¿cuánto es el periodo de incubación? ¿En cuánto tiempo aparecen los síntomas? Van a aparecer entre 3 a 6 semanas, siendo en un aproximado de un mes. Después de este tiempo aparecen los síntomas. Pasemos a la clínica. Hablaremos de la forma más común. Hablaremos de la sarna clásica. Los síntomas. El síntoma más común y más temprano de la sarna es el prurito nocturno. Y, por lo general, algún otro miembro de la familia también tiene esta picazón intensa. Por lo tanto, diremos que es un prurito nocturno familiar. El prurito es causado por una hipersensibilidad. Será causado por hipersensibilidad al ácaro y a sus secreciones o a sus excreciones. El prurito será intenso y generalizado. Además, después del tratamiento de una erradicación satisfactoria, el prurito puede ser persistente, hasta por varias semanas. Y esto es explicado porque el prurito era causado por la hipersensibilidad. Ahora veremos a los signos. Considerado como el primer signo y el más frecuente son las pápulas. Y otro signo que ha sido pregunta de examen, y es el signo patognomónico, pero que es poco frecuente, hablamos del surco acarino. El surco acarino que son unas excavaciones hechas por la hembra. Y la hembra sólo excava hasta la capa córnea. Por lo tanto, la sarna es considerada como una infestación superficial. Ahora veremos la distribución de estas lesiones. En lactantes, las lesiones aparecen en palmas y plantas. También en el cuero, cabelludo y en pliegues. Sin embargo, todas estas ubicaciones lesiones son respetadas en el adulto. En el adulto, las lesiones aparecen en espacios interdigitales, es decir, entre los dedos, en las muñecas, en las axilas, en los glúteos y en los genitales. Por ejemplo, en varones, las lesiones van a aparecer en el pene y en el escroto. Y en el caso de las mujeres, van a aparecer en los pezones, en las areolas y en los pliegues submamarios. Además de la forma clásica de la sarna, existen dos variantes más. Tenemos a la sarna costrosa, o también conocida como sarna noruega. La sarna costrosa es una forma grave de hiperinfestación. Es típica de inmunodeprimidos. Aquí ya no habrán de 10 a 15 ácaros por persona como en la sarna clásica, sino existirán de miles a millones de ácaros. Incluso una persona puede llegar a tener hasta más de 2 millones de ácaros. Por lo tanto, la sarna costrosa es muy contagiosa. La sarna costrosa se caracteriza por tener costras más hiperkeratosis y el prurito será muy poco. La otra forma es la sarna nodular. Como su nombre lo dice, existirán nódulos que van a aparecer principalmente en las axilas y los genitales. Estos nódulos serán pruriginosos, si existe prurito. Esta forma clínica aparece cuando el paciente ya recibió tratamiento y se hizo una erradicación satisfactoria de todos los ácaros. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica, más el raspado de piel. Recuerda, un paciente con prurito generalizado que incrementa por las noches y que algún otro familiar padece lo mismo, pensar siempre en escabiosis. El tratamiento. El tratamiento se le debe dar a toda la familia, porque pueden ser asintomáticos. Es por eso que el tratamiento será familiar. El tratamiento de elección es la permetrina. La crema se aplica en todas las zonas del cuerpo, desde el cuello hacia abajo. Por un periodo de unas 8 a 14 horas. Y luego, bañarse con agua y jabón. En el caso del lactante, también debe incluirse la cabeza y el cuello. También, en el tratamiento, es muy eficaz la ivermectina. Oral, una sola dosis. En el tratamiento, también se recomienda que los objetos personales, como la vestimenta, las toallas y la ropa de cama, deben lavarse con agua caliente. Además, se sugiere que exista un secado caliente y que también se pueda planchar todas estas prendas. Y en el caso de que algún objeto no pudiera lavarse, se debe aislar y colocarlos en una bolsa de plástico. Cerrada. Por al menos 3 días. Ya que los ácaros de la escabiosis, generalmente, no sobreviven más de 2 a 3 días lejos de la piel humana. Y así es como culminamos con el tema de la sarna o escabiosis.